La transmisión especial es presentado por El Arabito, Metro Paitimóvil y su tienda de Doral. La transmisión especial es presentado por El Arabito, Metro Paitimóvil y su tienda de Doral. La transmisión especial es presentado por El Arabito, Metro Paitimóvil y su tienda de Doral. La transmisión especial es presentado por El Arabito, Metro Paitimóvil y su tienda de Doral. Y llevar a cabo diversas tareas de movilización física y de lavado de activos provenientes de la venta de cocaína para Nicolás Maduro. En primera instancia, Ramírez estaría relacionado con la coordinación y gestión de vuelos privados durante la campaña presidencial de Maduro en el año 2018 para evadir las sanciones impuestas por la oficina de control de activos extranjeros. Pero también depende sobre la acusación del uso de criptomonedas para ocultar ganancias de transacciones relacionadas con el tráfico ilícito de drogas. Entre otras noticias, también les tengo que una popular frase en Venezuela dice que hay que llevar la arepa a la mesa cada día o lo que es lo mismo, ganarse el pan diario. Pero con una cuarentena vigente desde el 17 de marzo para frenar el coronavirus, en un país donde el ahorro fue triturado por la hiperinflación, algunos venezolanos que vieron sus empleos evaporarse, no les quedó otro camino que reconvertirse, tomar su moto o bicicleta y hacer repartos a domicilio. Desde medicinas, hortalizas, carne y pan, hasta objetos de decoración y comida para perros y gatos, van de un lado a otro en distintas ciudades del país, en algunos servicios que ya existían y otros que surgieron de manera espontánea como forma de sustento al implantarse la cuarentena que rige hasta el mes de mayo. Entre otras notas, muy lamentable la gran pérdida de la periodista María E. Pavón, quien falleció este jueves 16 de abril en la ciudad de Miami por el coronavirus. Ella tenía 90 años de edad. La comunicadora se desempeñaba actualmente como articulista del medio Noti Tarde de Valencia, donde publicaba una columna semanal. María E. Pavón tuvo una notoria trayectoria como periodista y comunicadora social. Se destacó como columnista y reportera de los principales periódicos del país. Entre ellos, el nacional, el mundo y el universal. Para este último, también dirigió la famosa revista Estampas. Pavón, asimismo, fue la fundadora del diario Meridiano en Caracas. Por su dedicada carrera y profesionalismo, la comunicadora nacida en Colombia recibió varios premios y reconocimientos durante su vida. Entre estos, destacó el Premio Nacional y Municipal de Periodismo, Premio de Periodismo Científico, colaboradora de las revistas Caras y Resume. Y actualmente, Pavón se encontraba escribiendo sus memorias. Lamentable esta pérdida, como tantas que a diario vemos en las tristes cifras por el COVID-19. Para cerrar esta parte de nuestra transmisión, les cuento que a pesar de la escasez de gasolina, los productores de los pueblos del sur de Mérida están trasladando sus rubros, como lo hacían hace muchos años. Se han visto en la necesidad de sacar los animales para mantener la cadena de producción trabajando. Este tipo de trabajo se había superado hace mucho tiempo y por razones de escasez. Se han tenido que volver a recordar los años anteriores, donde sus abuelos no tenían otra forma de realizar estas tareas. Igualmente, esta semana hemos visto diferentes imágenes en las redes sociales de cómo se han perdido vegetales, hortalizas por falta de combustible, ya que los productores, los agricultores no han podido llevar estos alimentos al pueblo por falta de combustible. Con esta lamentable nota, hacemos una nueva pausa en esta transmisión, pero recuerden quedarse conectados con nosotros a lo largo de este maravilloso viernes, porque arrancamos nuestra transmisión bien tempranito a las 7 de la mañana con Carlos Acosta, su servidora Kerly Ruiz, después Leopoldo Castillo, José Pernalete y Carla Angola con invitados de lujo. Ustedes no se pueden perder con esta transmisión especial. Ya venimos. Ustedes no se pueden perder con esta transmisión.